Música Buenas, buenas, ¿cómo está la audiencia de Master Calls Plus? Aquí estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube de Edu Digital Media. Hoy, desde Master Calls Plus, tenemos una invitada especial. Ella es Carolina Rojas, quien es Master Coach Profesional, Especialista en Coaching Sistémico y Constelaciones Familiares, Especialista en Inteligencia Emocional. Actualmente es Directora Internacional de Coaching de la ICF, Capítulo Venezuela. Es Coach Ontológico, Coach Personal y Organizacional, Coach Ejecutivo, Familiar y en Neurolingüística. Terapeuta en Risoterapia Creativa. Y actualmente es CEO de Innovative Total Coaching, Empresa dedicada a la difusión y el desarrollo del coaching. Aquí vemos una mujer súper espectacular, que hoy nos va a hablar de un tema extraordinario. Y qué más ella, para que presente hoy su tema y nos abre un poco de qué la llevó a ser una coach, básicamente, de la sistémica familiar. Bienvenida, Carolina. Hola, hola, Ana. Bueno, feliz, muy honrada de poder estar aquí contigo y con todas las personas que estén conectadas en este interesantísimo y apasionante tema el día de hoy. Gracias. Amiga, amiga, hoy vamos a hablar, como dijimos, de una mirada, cómo se miran las relaciones sistémicas. ¿Qué es la sistémica? ¿Cómo llegas tú a formar parte de este movimiento tan importante que en los últimos tiempos ha cambiado la vida de muchas personas? Gracias, bueno, yo llego porque soy una buscadora, o era una buscadora, ahora soy una encontradora. Eso me gusta. Era una buscadora de los procesos, de la enseñanza, de la sabiduría que me pudiera aportar, que me pudiera aportar información para vivir en bienestar, un poco para comprender mi historia. Llego a ella y, bueno, básicamente me cautivó, me transformó. Tener una mirada sistémica es reconciliarte con todo, que para el caso de uno es con la familia, con los procesos que a veces nos corresponde vivir, y desde esa paz, desde ese terreno fértil poder crear. Entonces, dije, esto no solamente lo quiero disfrutar yo, sino quiero prepararme para transmitírselo, y también darle mi toque de apasionada del coaching a todas las personas que quieran. No solamente cambiar sus vidas a través de ampliar su mirada, sino de ayudar a otros también a entender sus vidas, sus historias, y asumir los retos de crear desde la unidad. Qué bonito escucharte, Carolina, porque yo sé que la sistémica familiar está sustentada en lo que llamamos los hilos del amor. Y la primera relación que se establece para generar una familia es una relación de pareja. Entonces, ¿cómo elegimos nosotros a nuestra pareja? Te estoy escuchando y digo, guau, ¿cómo elegimos nosotros a nuestras parejas, Carolina? Bueno, mira, hay muchas motivaciones inconscientes para elegirlas, pero una de ellas es a través de nuestro referencial, de nuestros referenciales. Y nuestro primer referencial es la familia. Ve como decías tú. La relación de papá y mamá es mi única referencia de cómo una pareja se entiende, cómo una pareja manifiesta el amor, cómo una pareja pudiera complementarse o no. Y yo pudiera creer que esa es la única forma en la que hay para relacionarme en el amor. Entonces, basándome en eso, una de las motivaciones pudiera ser simplemente manifestar lo que ya he visto que se manifieste, que es esa reflexión de historias. Ahora, de acuerdo a la sistémica, existen, tú lo decías, los hilos del amor o las órdenes del amor, que son esas leyes, llamamos leyes sistémicas. ¿Por qué? Porque no están sujetas a aprobación o no de la persona, sino que simplemente se dan como una forma de poder desarrollar el amor a través de la familia. Y una de esas leyes, Ana, es la reciprocidad, por ejemplo, es una de ellas. La reciprocidad dice que toda relación de pareja debe ser equilibrada, dar y recibir. Cuando en una relación de pareja yo doy, yo doy, yo doy y doy, y no recibo igual, la persona que es pareja a la cual yo le estoy aportando pudiera caer en deuda. O sea, sentir que yo me desbordo en amor, me desbordo en atenciones, y la persona inconscientemente va sintiendo que va quedando en deuda. Tal es así que después del largo proceso pudiera sentirse tan en deuda que no ve forma de parar. Y entonces se va. Precisamente por el incumplimiento de la ley de reciprocidad. Entonces, ¿cómo nosotros atraemos a nuestra pareja? De acuerdo a las experiencias que necesitamos vivir para sentir que podemos aportar aprendizaje a nuestro sistema. Entonces, fíjate esto, porque conozco muchas personas que cuando se enamoran lo dan todo y lo entregan todo. Y pasan unos mesesitos y la pareja se les paga. ¿Por qué? Porque los ahogaron. Los ahogaron en atenciones. Y la persona busca su espacio y se repita. Esa es una de las formas de atraer parejas desde esa ley sistémica cuando no estamos o no la tenemos equilibrada. Pero fíjate que muchas personas caen en esa, no vamos a decir error, caen en esas situaciones, más bien en esas situaciones, porque no son errores, no hay nada bueno ni malo. Y comienzan a desbordarse en ese dar y la gente sale corriendo. Entonces, ¿qué elementos se pueden manejar para nosotros? Elegir a nuestra pareja adecuadamente y también yo creo que se podría decir educar la manera de amar o amar de una forma diferente para que haya realmente esa complementariedad que necesitamos en la relación de pareja. Porque la relación de pareja definitivamente tiene que ser un complemento. O estoy equivocada, no sé. No, no. Ciertamente es un complemento. Ciertamente es un complemento. Pero es un complemento para nosotros modelar la conducta. Por ejemplo, si yo soy introvertida y siempre desee ser extrovertida para lograr mis metas, yo pudiera sentirme atraída por las personas extrovertidas. Pero eso es, fíjate, mientras yo vea el atributo en la otra persona sin desarrollarla dentro de mí, yo dependo de la otra persona. Qué importante. Entonces, la complementariedad es, fíjate, se inicia como una relación complementaria, pero es porque él es, o esa persona, es el maestro para que yo encuentre la fuerza extrovertida que hay en mí para desarrollar mis objetivos. Si yo no desarrollo ese atributo, yo siempre voy a depender de la otra persona. Y eso hace que yo me sienta en dependencia. Por eso es que es importante y lo más fundamental es aprender primero quién soy yo dentro de la relación. Segundo, cómo mis patrones me han afectado para yo estar viviendo esta relación que estoy viviendo hoy. Y que es integrar mi historia. Y tercero, asumir la responsabilidad de que ese atributo, fíjate, cuando yo me conecto con esa persona por el atributo que tiene, que yo no tengo, yo me estoy colocando en carencia. Entonces, este maestro que está en mi vida está para enseñarme a reconocer ese atributo en mí cuando haga falta. Solamente cuando yo me adueño del atributo que creo que necesito para vivir. Entonces, me amo. Y como me amo, lo amamos. Estoy de acuerdo contigo. No podemos amar si no nos amamos. Sí, porque es que si no nos amamos, a nosotros mismos no podemos amar definitivamente a nadie. Ni siquiera a nuestros hijos los amamos. Pero cuando no tenemos esa conexión con nuestro corazón, con nuestro ser, desde el autoconocimiento, no podemos dar un amor pleno. Eso lo comparto plenamente contigo. Es una necesidad. Cuando yo estoy contigo por el atributo que me llamó tanto la atención, yo no te estoy amando, yo te estoy necesitando. Ok. Bueno, Carolina, qué interesante todo lo que venimos conversando. Ahora bien, ¿cuáles serían esos bloqueos que pueden afectar mis relaciones desde la visión sistémica? Bueno, bien interesante esa pregunta, Ana. Porque esos son los bloqueos, fíjate, hay diferentes tipos de bloqueos. Uno de los bloqueos es básicamente la lealtad, la lealtad sistémica. Es cuando yo identifico que hay algún miembro de mi familia que pudiera estar excluido del amor o yo pudiera percibir desde mi mirada. Sufrió mucho por tener una relación de pareja con mi papá distante. Yo pudiera asumir la historia de mi mamá para que ella no sufra sola. Entonces, es como si yo le dijera, no puedo resolver tu situación, mamá, pero sí puedo acompañarte en tu dolor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Asumo la historia de mamá, pero pudiera asumir la historia de papá. ¿Por qué? Porque como niño busco proteger, busco pertenecer y busco ayudar a aquellos que yo percibo que pudieran necesitar de mi amor. Por eso, la llamada Ana y lo que hacemos a través del coaching sistémico es incorporar la conciencia de las dinámicas que se están dando en nuestra historia familiar para hacernos conscientes de qué es lo que estoy repitiendo. Que pudiera percibir yo que es una necesidad genuina, pero no lo es. Es una necesidad aprendida, adquirida, no necesariamente habla de mí, pero yo desarrollo mi identidad en base a esa necesidad familiar. Después de eso, de que aprendo cuál es mi historia familiar, tengo que aprender a conocerme qué es lo que realmente yo deseo vivir, qué es lo que deseo experimentar y desde la paz asumir el adulto como adulto responsablemente de crear la relación que quiero, de crear la relación a la cual tengo derecho, pero solamente lo podemos hacer a través de liberar los patrones que tenemos aferrados y que creemos que son parte de nuestra identidad, pero no lo son. Oye, qué bueno escuchar y saber que hay maneras primero de autoconocernos y sobre todo de conocer nuestra familia y de romper esos patrones que se pueden ir repitiendo de una generación a otra, porque la idea es que cada quien, por lo que te he escuchado, por lo que he aprendido, es que cada quien tiene una historia y su historia no tiene por qué ser igual a la de su mamá y a la de su papá. No obstante, quiero hacerte una pregunta que alguien me escribió por el Instagram anoche y me dijo, ¿qué pasa cuando ya uno siente que se quiere divorciar, que se quiere separar, pero pesa más la familia que mi, ¿cómo fue que me puso? Déjame buscarlo aquí. Bueno, que pesa más lo de la familia que lo que realmente yo deseo en este momento de mi vida. Es su pregunta y sé que esta chica va a ver nuestro programa, porque le dije, bueno, ve el programa para que te demos respuesta por allí. Interesante, fíjate lo siguiente. Esto es así, Ana, fíjate. Imagínate que a nosotros nos citan, a ti y a mí y a varias personas nos citan a un campo a jugar mañana a las nueve de la mañana, pero no nos dicen qué tipo de juego es. Entonces tú, como lo que tú juegas es tenis, tú vas con tu uniforme de tenis y tu raqueta. Y yo como lo que juego es boxing, yo voy con mis guantes de boxing. Entonces, mi con dos vestidos de tenis, es lo que le pasa a tu amiga, la forma de jugar las relaciones es lo que pesa y el equipo con que estoy. Veo a otros jugar tenis. Guau, claro. Era muy Hay mucha interferencia. Estamos en boxing. Yo nunca voy a poder salir y introducimos otros. Claro, Carolina. Carolina, se cortó. No te miro, no te escuché nada. Carolina, es interesantísimo escuchar todo lo que tú nos estás comentando sobre el coaching sistémico y cómo nosotros podemos trabajar nuestra vida y mejorarla, porque al final lo que queremos todos es tener bienestar, porque más allá de la felicidad, yo siento que bienestar, porque la felicidad no la creamos nosotros. A mí me gusta mucho cuando dices voy a compartir mi felicidad y no que mi felicidad dependa de otras personas. ¿Cuáles son esos beneficios que pueden obtener las personas que realizan una certificación de coaching sistémico? Háblanos un poco de eso y para que toda esa gente que se quiere inscribir vaya a Masterclass Plus y se inscriba, que esto es una certificación de verdad de lujo, donde vas a aprender básicamente a conocerte, a reescribir tu historia, a mejorar tu vida desde una visión sistémica y sobre todo a reconocer la familia de donde vienes. Así que cuéntanos eso, Carolina. Así es, Ana. Es exactamente así como lo acabas de decir. Tenemos los primeros módulos, son precisamente para que nosotros nos encontremos, nos encontremos con nuestra historia familiar, con nuestra historia, con nuestro genograma. ¿Para qué? Para poder transformar lo que haya que transformar, para poder hacer diferente lo que haya que hacer diferente, para integrarnos desde la aceptación. Porque aún, Ana, cuando pudiéramos pensar, no, yo no tengo nada contra mi mamá o contra mi papá, no es contra ellos, es contra ciertas actitudes, contra ciertas creencias que se desarrollaron en la dinámica familiar y que nosotros adoptamos. Y solamente cuando somos capaces de mirar a ese mundo, es que podemos transformarlo. No podemos cambiar lo que no reconocemos, lo que no sabemos que está ahí. Y eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a decir que para ser un coach sistémico, primero tienes que ser un coachee sistémico. O sea, tienes que vivir la mirada sistémica para poder integrarla a tu estilo de vida y poder ser ese coach sistémico que ayude a otras personas, no solamente a nivel familiar, sino a nivel de equipos y organizaciones. Entender cómo funciona el liderazgo en las organizaciones, las lealtades que se dan, cuáles son los arquetipos que se desarrollan dentro de una empresa y que no somos conscientes de que esas dinámicas se están desarrollando, nos empoderan, no solamente como profesionales del coaching, sino el día en que nosotros tengamos nuestras empresas, o si ya las tenemos, aprender a cómo el bienestar, cómo el orden, cómo el orden se puede manifestar para lograr el bienestar. Porque así como la naturaleza se da todo en un orden, así como la naturaleza tiene sus espacios para que el mar pueda ser mar y para que el cielo sea cielo, así cada uno de nosotros tiene un espacio, no solamente a nivel familiar, sino a nivel comunitario, a nivel humano, a nivel organizacional, en cada uno de nuestros sistemas. Y una persona que esté en su espacio de crecimiento es una persona indetenible. Oye, qué bueno escucharte, qué bueno escucharte, y ya saben que pueden inscribirse en esta certificación extraordinaria, es a través de nuestra plataforma, de nuestra página MasterCourse Plus Busque, que ahí tenemos esta certificación, y no solamente porque tendrás, yo digo, más allá de que vayas a tener una certificación, vas a tener una vida distinta, te vas, como, aunque suene trillada la palabra, te vas a empoderar de ti, de tu vida, y sobre todo vas a transitar por el camino del autoconocimiento y del autorreconocimiento. Porque cuando nos conocemos, nos reconocemos, podemos cambiar muchas situaciones y buscar eso, como dicen, en busca de esa felicidad que todo el tiempo escuchas, que la gente quiere ser cada día más feliz. Somos más felices cuando más nos conocemos y cuando más reconocemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para hacer cambios trascendentales, enciende la magia de tu luz. Carolina, para cerrar, envíales un mensaje a nuestros escuchas. Sí, el primero de ellos es hablarle a todas aquellas personas, ya que estamos hablando de la mirada sistémica en las relaciones, todas aquellas personas, no importa la edad, no importa básicamente las circunstancias, si tú deseas tener una relación de pareja, de crecimiento, de bienestar, donde comportan cada quien desde la abundancia del ser, de verdad que te invito a hacer esta certificación de coaching sistémico, que no solamente trae múltiples beneficios, pero básicamente te permite liberar patrones sistémicos que están ahí y es hora, es hora de trascender. Y aquellas personas que están interesadas también por el tema de la certificación de coaching, todas las herramientas que estamos dando son sumamente profesionales, la mirada sistémica es algo que se está incorporando como una gran novedad y con gran fuerza al mundo del coaching, tanto es así que federaciones como la ICF, la incorporan a sus competencias. Esa mirada sistémica de mirar y entender que nosotros estamos enviando y recibiendo constantemente información, no solamente información, sino también emoción y eso tiene un efecto en la humanidad. Así que te invito, no esperes más, es una gran oportunidad que la Universidad Global University te establece. Bueno, súper agradecida contigo Carolina, por habernos brindado este espacio para que la gente conozca que puede formarse a través de MasterCost Plus en Coaching Sistémico. Gracias Carolina. Gracias Carolina. Gracias. 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 Gracias.